Hola, me llamo María Tariello. Estudié en Overbrook Academy. Fui generación 2017-2018 y fue la mejor experiencia de mi vida. Lo que más me gustó fueron los viajes y la sección. Hola, mi nombre es Daniela Pacheco. Me fui a Overbrook. Mi generación fue 17-18. Mi mejor experiencia fue Roma. Es lo mejor. Se lo recomiendo muchísimo. Es la mejor academia.